Mi gente querida, cuando la belleza va de la mano con el carisma y la inteligencia, esa es una apuesta ganadora. Y es el caso que nos atañe. Yo tuve oportunidad de tener una conversación tan rica, tan distendida en el programa de radio con ella. Y le soy honesta, me quedé muy, muy impresionada. Y eso fue a raíz de su elección como Miss Mundo Dominicana. Y ella cubrió una primera parte en su participación de Miss Mundo 2021 en Puerto Rico. Ustedes saben que hubo de suspenderse a un día de que fuera la gran final. Pero nuestra representante quedó en el grupo de 40 finalistas, de 97 a 40 finalistas. Ahí está, Emi Peña, República Dominicana. Mi niña, ahí está bonita, Dios mío. Uy, cariño, estás en tu casa. Pero bella. Pero bonita, bonita, bonita. Este set está vestido de flores, hoy conoce otras, ¿verdad? Estás linda. Emi, qué alegría, amores. Bueno, ya esto está saliendo al aire día domingo. Ya Emi, desde ayer, está en Puerto Rico representándonos. Oye, de 97 a 40. Así es. Y luego de dos años que República Dominicana no había clasificado, pues lo logramos. Qué maravilla. Tú sabes que yo vi tu entrevista, y en mí te soy honesta. No lo estoy diciendo porque esté afectada por el cariño o el nacionalismo. Creo que fue la mejor entrevista dentro de tu grupo. ¿Qué tal la reacción de la gente? Y de tu participación, he visto muchísimos comentarios positivos. Mira, la gente me ha acogido de una forma tan grata y de verdad que estoy súper feliz por eso. En esa entrevista me fue excelente, me sentí extremadamente cómoda. Y yo creo que la gente pudo ver eso también, que fue también por la cual me hizo, me consideraron favorita dentro de mi grupo. Así que yo, más que feliz, de yo poder transmitir lo que yo quiero y es conectar con mi gente. Emi, ¿qué pasó? O sea, de repente no va, pero de repente sí, traigan todas sus cosas que lo vamos a hacer. Pero luego que no, y se supo del brote del COVID, que me parece que fue lo más atinado. Suspender aquello porque las consecuencias pudieron haber sido mayores. ¿Cómo fue? La verdad de todo. Mira, te digo la verdad, fue una montaña rusa de emociones, ya que yo tenía incluso ese día familia que llegaba al país y nos dicen a puerta cerrada, ¿lo hacemos ahora o nunca? Pero luego ellos vieron también la desesperación de nosotras como candidatas en ese momento y pues dijeron, vamos a tratar de hacerlo. Entonces ya el mismo día del concurso dicen, no va, pero imagínate, yo creo que fue la mejor decisión, no solo también para protegernos a nosotras, sino porque teníamos toda la esperanza de volver a Puerto Rico y pues determinar cómo empezamos, que fue todas juntas, porque ya habían varias chicas que no iban a poder estar en el show de la noche final. Y así que yo creo que eso iba a ser lamentable. Fue mucho el contagio, no hay además riesgo, mamá, en el, en el, José Miguel le agregó, era que se, es donde se va a hacer, ¿verdad? Sí, con el coliseo. Con el coliseo. Así es. ¿Cuál es tu propósito? La inclusión de las personas con síndrome de Down a nuestra sociedad. La verdad, sí, gracias a mi tío que ha sido mi pilar y mi motor y mi inspiración absoluta para yo pues llevar a cabo este proyecto. Tú sabes que ahora se acercan los decimosegundos Juegos de Olimpiadas Especiales, aquí que trabajamos mucho con eso, por eso me encanta que tengas eso como propósito. Ok, sale preguntita. No, tú sabes que sí, que una, ¿a quién es que tú ves como que aquí es donde hay que emplearse a fondo o que esa podría, la esperanza, la ilusión y perfectamente podría ser la nueva Miss Mundo, tú? Amén, amén, amén. Por todo lo que proyectas y cómo ha sido tu participación. Pero, ¿quién sería la reina a competir con ella? Eso me preguntan mucho, pero te puedo decir es que son 40 mujeres extraordinarias, súper preparadas, con unas causas sociales, o sea, es difícil. Yo sé que ellos tienen un trabajo muy, muy, muy difícil, pero yo siempre trato de superarme a mí misma todos los días, de dar lo mejor de mí y que República Dominicana quede bien representado y hasta ahora en el top 40 lo hemos logrado, ¿verdad? Venga, un paso de grande avance. Entonces, del top 40 vamos a... Top 12. Ay, qué dramático, tú. Fuerte. Así que incluso ahora mismo se está haciendo el Media Challenge, que es que cada candidata tiene que escribir un blog en su página de Miss World, así que están todos invitados, todos. Pero entonces eso como que no está fair, porque de top 40 a top 12, pero ya hay cinco que están como finalistas, ¿o no? No. Ah, no, esa, ¿eh? No. Ah, no, esa está en las 40, ya va. Tienen un paso directo para estar como finalistas en el top 40. Ahora sí. Ahora mismo estamos luchando con ese Media Challenge que es el nuevo reto de nosotros para un pase para el top 12. Así que todos los dominicanos tienen que ir a chequear mi perfil diario en el Miss World. Y entonces hay que votar por ti allí. Mientras ellos abran el blog y lo lean, ya con eso están votando. Así que no tienen que darle clic a nada. ¿Hay por ti y dónde hay que entrar? Claro que sí, en la página del Miss World, buscando mi perfil en mi peña, y ahí están todos los artículos. Desde que entran, ya eso es un voto. Ya ustedes saben, ¿eh? Entren y entren y entren y no se cansen de entrar. Por favor. Comiencen ya, en este mismo momento, cariño. Bueno, ¿qué mensaje mandarle a un mundo que está tan convulsionado en este momento? No bien levantamos cabeza de la pandemia que no se ha terminado y que hay rebrotes en muchas otras partes. Tenemos esta guerra tan cruenta, tan terrible, tan irracional. Así es. Gracias a la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué opinas sobre eso y qué mensaje podrías dar con relación a esta triste realidad que vivimos? Yo creo que más amor es la respuesta de todos. Más amor, más bondad, más empatía. Eso es lo que necesitamos todos los seres humanos y eso es lo que necesita el mundo. Que la grandeza de un país no se mide por sus armas. La grandeza de un país se mide por el amor y por los valores que lleva su gente. Ay, qué hermoso. Eso te lo van a preguntar, seguro. Bueno, ya voy practicando la respuesta. Ay, pero qué hermoso mensaje, cariño mío. Te deseo todo lo bueno, todo lo más hermoso. Condiciones tienes, cariño. Para dar un paso hacia adelante. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de ti? Que tú no estás centrada solamente en el tema de la belleza. Que tienes los pies muy bien colocados en tierra y que tienes propósitos muy firmes. Eres una mujer empoderada. Y a eso vamos, a demostrar lo que somos capaces de hacer las mujeres de República Dominicana. Dignamente representadas. Y la nueva Miss Wall is Dominican Republic. Ay, me imagino a Julia Morley. Venga, mi grandota querida. Miren ustedes, señor. Me lleva como kilómetro y medio. No, 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 no. Yo siempre he dicho que la grandeza del ser humano siempre se mide de aquí para arriba y del corazón en adelante. Claro que sí. No más palabras. Pausa. Otro aplauso para mi querida Regina. Vamos a estar siguiendo los pasos, mamá. Hacer lo mejor. Amén, gracias. Oye, lo que Dios tenga preparado para ti. Amén. Eso es lo que me acerque más a mi propósito de vida. Y yo creo que esta patadita es la suerte de mi compueblana, es lo que yo necesitaba. Claro que sí. Y lo más importante, disfrútatelo. No hay otra cosa. Ya volvemos. Felicidades, mamá. Gracias. Ay, mi niña.